Anunciando que tocará fibras sensibles de grupos de poder que han estado enquistados con corrupción en el Estado, Daniel Novoa recibió las credenciales del Consejo Nacional Electoral, lo que sella su triunfo como nuevo presidente del Ecuador. Acompañado de Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, hizo su ingreso al Teatro Sucre Daniel Novoa para recibir las credenciales junto a Verónica Abad, como nuevos mandatarios hasta el 2025. Cuente con esta función electoral, con esta función del Estado, que si es que es requerida una vez más, con el compromiso de siempre, acudirá a su llamado. Novoa inició el discurso agradeciendo a su padre por abonar el camino durante 25 años para que pueda llegar a Carondelet, al tiempo de sentirse traicionado, esto sin dar mayores detalles. Muchas veces hay gente que uno ni siquiera espera, gente que uno escoge, pero así es la vida, así es la naturaleza humana. Poniendo los puntos sobre las íes. Jamás estaremos a favor de la impunidad y jamás estaremos apoyando a fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Dejando ver de dónde podría llegar oposición a su mandato. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción, va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. Literalmente declarándole la guerra a la corrupción. Tiene que haber cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente, violando la Constitución. Sin pasar por alto a quienes se están sumando a su propuesta de gobierno. Agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido, han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante el país. Con esto listo para la posesión en Asamblea Nacional.